Y vamos bailando cumbia con ritmo y sabor Desde Colombo, Sojaño, para México y todo el mundo ¡Banda! ¡La reina del pueblo! ¡Banda! Esta solita nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Guerra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Guerra mexicana Una venezolana También puede ser feliz La reina del pueblo Cuando me venía como despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero Vivita mía Cuando me venía como despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero Vivita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Guerra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Guerra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Guerra mexicana Una venezolana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Guerra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Gracias a todos los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Y aquí comme ti Que Thanh trzeba Quódigo 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 Tragétrico